Allá por apellido solamente llama la atención, después no tiene más que mostrar la cara, Navarrete. De cualquier manera, ¿cómo te llaman en tu casa? ¿Qué apodo tienes? Pues de hace muchos años, yo creo que hace unos 10 años más o menos, me decían Tata, me decían Tata, toda mi familia me decían Tata, porque pues estaba muy peloncito cuando estaba muy chico y a un tío mío se le ocurrió que pues Tata, o no sé si era porque decía muchas veces Tata y así, el chiste que me decían Tata, y eso ya hace 10 años que no, que es muy extraño el que lo menciona, que me dice así, ahora pues ya todos me dicen Vaquero o Emanuel. ¿Quién te puso Vaquero? Yo pedí permiso para usar el sobrenombre Vaquero porque mi entrenador, señor Pedro Navarrete, el señor mayor de todos, ahora le decían así, cuando él boxeaba en aquellos tiempos, cuando Tepito era el barrio Bravo, cuando él boxeó de antaño, él boxeaba y pues limpiaba vacas, él era granjero, entonces le decían Vaquero por eso, y el seudónimo viene de ahí, después su hijo, perdón, su hijo Pedro Vaquero también, Johnny su otro hijo también Vaquero, y ahora ya después yo le pedí el, pues sí, el que me otorgara pues el seudónimo para seguir con la dinastía, y me dijo que no había problema. Así que tú eres como Vaquero 5, más o menos. Vaquero 3, o 4, 4, 4. Vaquero 4. Bueno, aparte de eso, desde hoy sos súper campeón de la OMB, lo cual da ciertas ventajas, además de un cinturón muy bonito, el hecho de ser súper campeón te da más pausa para hacer la próxima pelea, en cierta forma mantener mejor tu título. ¿Hasta dónde, cuando te subes al ring, te acuerdas que sos campeón mundial, o directamente te fijas en el rival y es lo mismo que cuando empezaste a pelear? No, 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 eso queda de lado completamente, con mucho respeto lo digo, creo que nadie piensa en el título, en nada, sino en ganar, solamente lo que importa es ganar, y seguir adelante, eso es como que en mi forma de ver las cosas es lo que yo pienso, y pues ya obviamente después de que ya uno sale con la mano en alto, pues empieza a disfrutar los placeres de la victoria, no me imagino el día que pierda qué va a pasar, pero trato de no enfocarme tanto antes de una pelea en lo que conlleva la victoria, sino más en cómo ganarle al rival. Cuando yo empecé a verte pelear, obviamente cualquiera que te vea pelear, se impresiona por tu ímpetu, eres como una topadora que va para adelante, pero en las últimas dos o tres peleas yo empiezo a notar un cambio. Antes, cuando empezaste, a lo mejor eras un remolino de tirar golpes, por ahí tirabas tres o cuatro, embocabas uno bueno que hacía daño. En las últimas peleas, especialmente la de Valdés, yo veo que desperdicias muy pocos golpes, que entran claros, que entran netos. ¿Tú te das cuenta de esa transformación, que realmente técnicamente ya no eres solamente el arrollador y que tiene pegadas, sino que es el boxeador que selecciona bien los golpes? Sí, creo que el trabajo en el gimnasio ha influido el cambio, obviamente también el rival importa, y por la verdad creo que hemos trascendido un poco en ese aspecto. El estilo que manejamos era muy completo en la forma de tirar los golpes, ahora creemos que con el trabajo que hemos implementado poco a poco a través de las preparaciones, hemos desarrollado esa habilidad de no fallar tanto y ser más certos en el golpeo. ¿Sigues como al principio cuál es tu golpe favorito? ¿Ha modificado algo en eso? No, no, creo que los golpes favoritos son rectos y yo personas como que me han ayudado bastante. Es decir, ¿no has implementado en eso buscar algo raro o algo diferente? No es como que yo mismo decida qué golpe puede ayudarme más o menos, sino que tiro los golpes y normalmente los que imparsen más daño son los óperes o los rectos. ¿Cómo ves tu próxima pelea? Obviamente todos sabemos quién es Robson con Chesao, es un rival bastante duro, muy inteligente, pero pues vamos a sacarlo mexicano, vamos a trabajar muy duro y echarnos hacia adelante con todas las ganas de ir por esa victoria y pues esa es como mi estrategia, al menos puedo pensar en ese momento eso y esperemos que todo salga favorablemente bien. Gracias campeón, mejor dicho. ¿Cómo ves tu próxima pelea? Obviamente todos sabemos quién es Robson con Chesao, es un rival bastante duro, muy inteligente, pero pues vamos a sacarlo mexicano, vamos a trabajar muy duro y echarnos hacia adelante con todas las ganas de ir por esa victoria y pues esa es como mi estrategia, al menos puedo pensar en ese momento eso y esperemos que todo salga favorablemente bien.